Instagram arroba Thalía Thalía es una mujer que tiene una constante comunicación con sus seguidores, ya que comparte imágenes de su día a día en múltiples ocasiones a través de sus redes sociales. Es por ello que hemos podido ver algunos bosquejos de la lujosa vida que lleva. Es por ello que la mayoría de las imágenes que comparte se vuelve polémica y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, la mexicana sorprendió a sus 9 millones de seguidores con una impactante fotografía donde deja al descubierto la enorme colección de sus zapatillas. La esposa de Tommy Motola es conocida por llevar una vida llena de lujos por lo que ha sido criticada en múltiples ocasiones por sus seguidores. Thalía posó en un enorme closet en donde podemos notar que al fondo se encuentra una gran cantidad de lujosos tacones. La polémica imagen alcanzó más de 193, 791 reacciones y miles de comentarios entre los cuales señalaban a Thalía como una mujer superficial y presumida, pero también hubo quienes alabaron su inigualable belleza. Que linda Thalía, luces muy tierna, cuanta cantidad de zapatos, te los pones todos, fueron algunos de los comentarios. Aquí Thalía junto a su gran colección de zapatillas Thalía La colección de zapatos, zapatillas lujos Tommy Motola Críticas